Bueno, seguimos en el Deportivo, lo prometíamos, Rodri, vamos a saludar a Lucas Gamba, flamante refuerzo de Unión en su retorno a la institución Tatengue. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido al Deportivo aquí en Santa Fe Canal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, gracias por atendernos y preguntarte rápidamente en esta primera pregunta, ¿por qué regreso, por qué volver a Unión? No, era lo que quería desde el año pasado, se había dado la posibilidad en un principio, después se cayó y bueno, creía que era la, supuestamente o por ahí podía ser la última posibilidad, así que era hacer el esfuerzo ahora por intentar volver. Lucas, bueno, llegás en un buen momento porque uno piensa ya 36 años y dice, es en el momento quizás también se había dado la posibilidad en enero del año próximo, pero donde fuiste hiciste goles y hoy llegás pleno a ocupar un puesto donde Unión le ha costado y mucho convertir en el torneo pasado, o en todo el año mejor dicho. Dios quiera, Dios quiera que me toque tener buen funcionamiento o ayudar a que el equipo pueda irle bien, que pueda obtener buenos resultados, que es lo que más me importa, que es lo primordial para el equipo, para el club, para todos. La verdad que todos tengamos buen rendimiento sería lo ideal. Lucas, fue todo muy rápido, ¿no? Porque a ver, todavía se tiene que definir la Copa de la Liga, recién de a poco se está moviendo lo que es el mercado de pases. ¿Qué pasó para que sea tan rápido, me imagino, en tu decisión, pero Unión también se movió rápido para que vuelvas? Sí, sí, tal cual. Fue de las dos partes, tanto de mi representante como de Luis, que se pusieron de acuerdo rápidamente. Mi representante, bueno, sabía las intenciones que yo tenía, así que prácticamente ni me tuvo que consultar, así que nada, fue ponerse de acuerdo ahí lo más rápido posible para dejar ya, quedarme tranquilo. Yo te quiero preguntar por las redes sociales, si sos de verlas o no, porque la gente de Unión está muy ilusionada con tu vuelta, y recibiste muchos mensajes también. Me han mandado varios mensajes, felicitándome, saludándome, deseándome lo mejor, así que nada, agradecido, agradecido a la gente, porque siempre ha tenido una puesta de cariño muy grande conmigo, y la verdad que te hacen sentir muy bien y muy cómodo ahora que me toca volver. Bueno, hay muchos factores, decías la gente, conoces la ciudad, el cariño que te has ganado también del público y del hincha Tatengue, pero ¿hay un punto más, quizás, que tiene que ver con el técnico, con el Kili González? Sí, sí, tal cual, también que él esté a cargo del equipo es fundamental para mí, porque lo conozco, porque él me conoce y porque tenía la intención de poder contar conmigo. Sí, para mí hoy en día es muy importante que el técnico me conozca y sepa en dónde me puedo desempeñar adentro de la cancha, obviamente que eso no quiere decir nada, porque todo depende del rendimiento y de cómo sea el día a día, así que nada, pero es fundamental eso. El proyecto seguramente tenga que ver, ¿no? Pero también uno empieza a repasar los nombres que están empezando a sonar, y digo, porque vos sos el primero que llega, pero los hermanos Pitón, se habla de Quique Triberio también y quizás la vuelta de Surbrigen, eso también ayuda un poco a tomar la decisión y te pregunto si estás en contacto con ellos y si pudiste hablar también para saber si alguno puede o tiene ya tomada la decisión para pegar la vuelta. No, no sé nada, no sé nada, hace bastante que no hablo con ninguno, excepto con Mauro, que fue con el único que tuve un contacto cuando se dio, que nos escribimos, pero nada más, no he vuelto a hablar con él, así que no sé cómo sigue su negociación o si está la posibilidad, porque tengo entendido que él tenía que volver a Vélez, depende de Vélez, así que no sé cómo está eso, pero bueno, sería espectacular, a mí me encantaría, obviamente, que todos los que nombraste volvieran, porque están muy bien, aparte que lo he visto cada uno en su club y están muy bien, y bueno, sería muy positivo para el club, para el equipo, podrían sumar muchísimo, es mi perspectiva, obviamente. Bueno, seguramente sabés lo que la unión estuvo allí hasta la última fecha, esto de mantener la categoría, ¿con qué objetivo venís, no digo solo en lo personal, sino con qué unión te querés encontrar en el torneo? No, intentar de ganar todo lo posible, de hacer una gran campaña sería lo ideal, de sumar muchos puntos, pelear una copa sería algo muy lindo, pero bueno, son objetivos que se va a plantear el grupo, el cuerpo técnico, cuando vean cómo está el equipo, para qué estamos, cuando se termine de formar y ver cómo está el funcionamiento. Bueno, yo te la cambio y te la hago al revés, ¿con qué unión se va a encontrar Lucas Gamba? O mejor dicho, es decir, ¿con qué agua lincha? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo estás vos y con qué diferente se va a encontrar el hincha del que se fue? Yo muy ilusionado, muy contento de poder volver, la verdad que tengo una alegría enorme que tenga la posibilidad de volver al club, lo quería hace rato y bueno, espero que se encuentren con una buena performance de mi parte, que ganan o me van a faltar obviamente y bueno, la verdad que me siento muy bien, en los últimos años me he sentido muy bien en lo físico, en lo futbolístico, sumando algunas cosas, empeorando otras, como siempre, con el pasar de los años seguramente, pero la verdad que me siento muy bien y Dios quiera que pueda tener un gran rendimiento para el bien de todo. Bueno, ya hablaste con el Kili, tema pretemporada, ya sabés cuando el 2 de enero, ¿no? En Casa Sol tenemos entendido que también continuaría también la parte futbolística en Uruguay, jugando algunos partidos amistosos. Hablé de eso, hablé con el profe, me pasó más o menos el plan de trabajo que tenían los chicos, así que nada, para ir sumando durante las vacaciones y bueno, sí, me dijo que a priori era esa la fecha, así que obviamente no sé si está todo 100% confirmado, pero ojalá sea así y para arrancarlo lo antes posible. Bueno, siempre a mí me llamó la atención que te acordaste de Unión donde estuviste y recuerdo el último partido que te tocó convertirle, que dijiste, bueno, hoy me tocó hacer el gol, pero yo quiero que se salven y se terminó dando. ¿Por qué ese amor tan grande por el club, siendo que no naciste en las inferiores quizá de Unión? Y no, siempre me lo hicieron sentir, la verdad que te hacen, te generan un cariño muy grande, tanto a la gente como a la gente que trabaja en el club, los dirigentes, excompañeros, todos. A mí me tocó vivir cuatro años espectacular en el club y nada, soy muy agradecido a todo lo que me tocó vivir ahí y le agarré un cariño muy grande y nada, siempre intento de estar al pendiente, de seguirlo en todo lo posible y nada, me pone muy contento cuando le va muy bien al club. Lucas, en esta decisión de volver a Unión, ¿hubo por ahí otros equipos interesados? ¿Puede ser que Independiente Rivadavia-Mendoza por ahí también quería que Lucas Gamba juegue después del ascenso de la lepra? Tenía un par de ofertas ahí, un par de Buenos Aires también, que eran posibilidades, la renovación de Central Córdoba, pero nada, fue intentar de darle la prioridad a Unión, fue lo que yo le había comentado a mi representante, que lo veníamos hablando desde el año pasado, que queríamos volver, pero no se había dado. Y nada, ahora como que los dos coincidíamos en que si no se daba ahora, era muy difícil que se dé después, porque no sabíamos qué podía pasar, así que bueno, yo no sé. Lucas, sí, perdón, ¿por qué no se dio anteriormente? ¿Por el técnico de turno, que por ahí bajó el pulgar a tu llegada? Sí, conmigo no habló ni nada, pero yo le pregunté a mi representante si él quería contar conmigo, me dijeron como que no era prioridad y nada, creo que fue solo eso, nada más, pero personalmente no hablé nada con él y no tengo nada en contra del técnico, obviamente. Habíamos hablado hace un tiempo cuando llegó justamente Kili González, y hablábamos de esa línea de tres delanteros que la terminó utilizando en la última fecha. Hoy, ¿en qué posición te ubicarías vos dentro de la cancha para jugar con tres atacantes, dos, y vos pivotear un poco más? Porque uno vio también a Mauro Lunadiale, que se terminó retrasando un poco más para adaptarse al equipo. ¿Vos dónde te ubicarías en esta unión? No, no lo sé, que lo vea el técnico si me ve con condiciones de jugar, si me ve apto para cumplir alguna función, yo estoy para lo que se me necesite. Obviamente me ha tocado desempeñarme en varios puestos, en los clubes que me ha tocado jugar, tanto en Unión como en los demás, me ha tocado en diferentes puestos. Obviamente que yo me considero más delantero, es donde más me gusta jugar, pero bueno, el Kili en ese sentido me conoce, sabe, creo yo, sabe lo que me gusta hacer, pero bueno, por ahí te tenés que acomodar también a lo que requiere el equipo en su momento, por ahí me ha tocado hacerlo de buena manera, por ahí no tanto, así que él lo verá, él es el encargado de armar el equipo, déjale ese lío al Kili Nomi. Sí, seguro. Lucas, te vamos a consultar también porque estamos aquí en el canal de la provincia, tenés tu pasado también por Rosario Central, esta gran expectativa que se está generando con el equipo de Ruso la final del sábado ante Platense, ¿no? Ustedes también hicieron su recorrido con Kili González, lo que fue el debut de muchos chicos, y hoy esta realidad del equipo Canalla. Sí, la verdad que es un presente espectacular, han tenido un año bárbaro, creo que muy merecido, muy merecido que estén en esa situación de jugar una final, porque han logrado un desempeño futbolístico muy bueno, un equipo muy sólido, que ha hecho las cosas muy bien durante todo el año, muy parejo, así que creo que se lo merecían y bueno, Dios quiera que se le dé, porque bueno, tengo también muchísimos amigos ahí, amigos, conocidos, compañeros, que están ahí, que pasaron por ahí, que los va a hacer muy felices. Bueno, yo te quiero consultar por este fútbol argentino de un torneo tan largo y que tenga una final apasionante y que aparte, estén dos equipos que por ahí uno no pensaba, ¿no? Boca se terminó quedando afuera en la primera parte, River que fue el de los grandes, el que más lejos ha llegado hasta aquí. ¿Te sorprendió esto del torneo o la copa esta de la Liga Profesional permite que eso pase? Quizá digo porque el torneo que viene con Unión, capaz que animándose un poquito más, te podés llegar a meter en lo que tiene que ver con las finales. Ojalá, Dios quiera que sea así, que podamos pelear algo importante que sería lo ideal, pero no sé si me sorprendió porque es muy parejo el fútbol argentino, tanto para abajo como para arriba ha sido todo el año muy parejo, con las campañas de Boy Crew, de Talleres, de Central, todo, la verdad que son equipos que por ahí a priori no se los veía que iban a estar tan arriba hayan hecho tremendas campañas y se los merecían porque jugaron un buen fútbol durante la mayor parte del año. Así que nada, siempre es lindo ver equipos que no sea Boca y River allá arriba, aunque si no siempre ver a los mismos cansa, pero creo que el fútbol argentino tiene eso, que es tan peleado, tan parejo que está para cualquiera. Lucas, la última, ¿no? A propósito de lo que sea Rodri por el formato de la Copa de la Liga, el jugador siempre juega motivado, pero esto motiva más teniendo en cuenta que hay cuatro lugares que se puede llegar, que podés jugar playoff. Sí, sí, creo que sí, ser un torneo corto, tan parejo, agarrás una buena seguidilla de partido y te metés allá arriba y después no te baja nadie, así que creo que está bueno ese formato. Bueno, yo quiero aprovechar la última para agradecerte porque siempre que uno te molesta estás bien predispuesto y siempre tenés mucha buena onda con nosotros para el programa, así que agradecerte de este lado y por supuesto desearte lo mejor para lo que viene en unión y bueno, y que puedas hacer todo lo que venís planificando hace un año y que bueno, ahora se puede recién dar, pero bueno, era una idea de que a principio de año puedas llegar a venir a jugar Unión y se terminó demorando por otras cuestiones y ahora ojalá y se pueda dar y bueno, y sigue ese contacto con la gente como tenés que te quiere mucho aquí en Santa Fe, sobre todo la gente de Unión. Bueno, no hay de qué y bueno, gracias a ustedes por la nota y bueno, ojalá sea un buen año para todos. Lucas, muy amable, muchas gracias y nos vemos en Santa Fe. Abrazo grande. Ahí estaba, Lucas Gamba, el refuerzo tatengue, la vuelta del delantero, contando las expectativas para lo que viene, para lo que será una nueva temporada para el equipo de Unión. Vamos a hablar lo que decíamos, para agregar algo más con respecto a lo de Scaloni y Rodri, esto que, bueno, hubo un acuerdo de lo económico, parece que el cuerpo técnico cobró ese dinero que se le debía, a los premios de la Copa del Mundo conseguida, pero bueno, ahora se va a reunir con Messi, lo decías vos, y ya comenzó la logística, la planificación para la Copa América. Así es y bueno, hay que tener en cuenta que se viene un año 2024 para Argentina con eliminatorias y Copa América y quizás fin de ciclo para algunos jugadores, por eso hay que empezar a planificar todo muy bien lo que se va a hacer en el seleccionado argentino, además a tener en cuenta que se empiezan a traer nuevos nombres y bueno, la planificación esta también tiene que ver con qué va a pasar con Lionel Messi. Si va a llegar al Mundial, la Copa América la va a jugar seguro, pero después, bueno, habrá que ver si en 2000, para la segunda parte de 2025 y quizás después de, o para el Mundial, lo tendremos a Lionel Messi dentro de las filas del seleccionado argentino. Bueno, lo decíamos en los títulos, ¿no? Esto que era la gran expectativa con respecto al fútbol femenino porque iba a llegar, iba a venir la selección argentina al predio de la Liga Santa Fecina para entrenar en el día de mañana y después iba a ser también con el... ¡Gracias!